Durante la inauguración del nuevo puerto de Tuxpan, Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su administración tiene muy claro a dónde quiere llegar, para lo cual ha dedicado esfuerzos, tareas y acciones para llegar a buen puerto. Y esto significa que cuando llegamos a buen puerto es porque estamos logrando algo positivo, estamos llegando a un puerto que nos da seguridad y que nos da confianza. Lo que hoy estamos inaugurando es justamente eso, estamos inaugurando una obra que favorece a que nuestro país se siga consolidando como un destino confiable, como un destino con mayor capacidad para el manejo de los productos que aquí se fabrican y de aquellos que exportamos al mundo entero, como un país que va mejorando sus condiciones de competitividad, es decir, su capacidad para competir con el resto del mundo. Afirmó que pese a la volatilidad financiera y a los escenarios de incertidumbre mundial, México sigue creciendo, generando empleos e incrementando su infraestructura y lo hace a partir de escenarios de certidumbre, porque quienes deciden invertir y jugársela con México lo hacen porque hay certidumbre. Siempre estamos en un escenario de aspirar a tener un mejor México, pero déjenme decirles con toda convicción de que México se hace todos los días. México se ha venido haciendo día a día con el paso y el esfuerzo de varias generaciones. Y el México de hoy es muy distinto y mucho más moderno y más avanzado del México de hace 30, de hace 20, de hace 10 años. Hoy hemos tenido la oportunidad desde el espacio gubernamental de favorecer, de impulsar, de incentivar la participación cada vez mayor del sector privado, de generar asociaciones público-privadas para que realmente detonemos el enorme potencial que como nación tenemos. Sí aspiramos a ser un país mucho más desarrollado. Aspiramos a tener un país que depare oportunidades de realización personal a mayor número de mexicanos. Respecto a las obras inauguradas, indicó que estas permitirán el arribo de buques de grandes dimensiones cargados con gasolina y que como parte de un acuerdo de la empresa desarrolladora del puerto de Tuxpan y Pemex se considera un ducto que facilitará el transporte del combustible hacia el centro del país. Este puerto alberga la tecnología más avanzada en el mundo para realmente hacer de este puerto un punto de entrada y de salida a productos nacionales o extranjeros o de insumos que recibimos de otras partes para fabricar aquí en México. Mientras el mundo enfrenta escenarios de incertidumbre, de volatilidad financiera, México sigue creciendo. En México sigue habiendo inversión que está detonando empleos, que está generando el crecimiento de nuestra capacidad en materia de infraestructura portuaria, de infraestructura carretera, de infraestructura ferroviaria. México sigue creciendo. Finalmente sobre ello que las exportaciones de enero de este año crecieron 11.4%, lo que representa el mayor crecimiento para un mes de enero de los últimos seis años en las exportaciones del país.